Ya estoy yo en la partida, o sea, ya la hice para que ustedes pudiesen entrar, ya nada más se unen, la buscan y... Amigo, amigo, tengo, tengo una contraoferta, amigo. A ver. Voy a tu cumpleaños. ¿Cuándo? El 29, 29 al 31. Ah, ¿total? ¿No es que no va a ser? Voy. ¿Y cuál es tu oferta? Voy a ser el mío, Japón. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, culo! ¿Cómo, mierda, voy a ir hasta el apollo? ¿Culo? Hasta Japón me quieres mandar, ¿no? ¿Has escuchado, Ren, su oferta? ¡Quítate su cumpleaños! ¡Qué loco! ¿Y a ti te invito? No, a mí no me invito. No, porque nomás ustedes están hablando, ustedes son mejores amigos, ¿no? Yo te invito a ti, Zen, porque tú invitas el tuyo. Ah, o sea, ¿estás diciendo que Ren en su cumpleaños no te invitó? No. ¡Ah, trapitos sucios! Ren, ¿por qué no lo invitaste? Pues es que no hice fiesta de cumpleaños, no soy tan popular y adinerada como ustedes dos, ¿saben? Soy una mujer humilde en busca de un buen amigo, cosa que no se puede dar en esta vida. Ni pedo ya. ¿Qué tienes que decirle al respecto? Opino que me invitó a su cumpleaños y es una falta de respeto para toda la sociedad. Pero no hice nada de mi cumpleaños, lo más cerca que hice en mi cumpleaños fue ir a tu casa a una carnita asada, güey. Y se hace llamar mi mejor amiga, ¿eh? Pero no fuera Zen, en corto, en corto. No, porque yo la invité y ¿sabes lo que me dijo Rata? Ya te digo. O sea, ¿estás confirmando que invitaste viejas? No, no, no. No, ya vale, madre. ¡Sí! ¡Ahora que te lo pudo! ¡Sí! De honor ha regresado. De honor ha regresado. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Todo estaba yendo bien. Te delataste, Zen.